Y a cada paso sientes temblar todo tu cuerpo Ya estamos entrando al top 10 de las movies finales En décimo lugar tenemos Swallow de Carlos Mirabella Davis Ya lo había mencionado también por encima hace unos cuantos películas Hasta la viví el 8 de marzo Y mi review es el siguiente Perfecta double feature, doble función para la nueva El Hombre Invisible Hayley Bennett es una de las actores más criminalmente underrated del presente Y aquí sin duda entrega el performance de su carrera Ambas movies, Hombre Invisible y Swallow Hablan sobre el sentimiento de asfixia en relaciones problemáticas En particular desde el punto de vista femenino Pero creo que muchos podrían identificarse La necesidad de tragarse todo hasta los objetos más peligrosos No se vuelve más simbólico que esto Es un logro del film cuando provoca que celebremos a Hunter El personaje de Hayley Bennett Cada que se come algo que no debería Y es irónico que lo más perjudicial para su cuerpo Resulta el único espacio seguro que le queda Lejos de las figuras patriarcales y opresoras de su vida Y posibles trastornos del pasado De los que no se ha librado totalmente Y tampoco disímila a Elizabeth Moss En aquella película de Ligo en él El arco dramático de Bennett La convierte en una de mis heroínas de horror Horror adyacente Favoritas del año Y eso es verdad Personaje de Hayley Bennett en esta movie No me acuerdo de que se llamaba Hunter Es uno de mis personajes favoritos De cualquier movie que vi este año Entonces Pues ahí está Número 9 Una movie que tenía que estar en la lista Y está tan alto yo creo simplemente porque La vi en cines Y me encantó el espectáculo de verla Tenet Del señor Christopher Nolan Hasta la vi el 16 de septiembre El mero día patrio Aquí en Este independencia en México Dice Probablemente no la volveré a ver Si no es en teatros Para no sufrir la debacle de Inception Viendo las dos espaldas con espaldas Ah porque vi Inception La noche anterior Y la mañana siguiente Me quemé Tenet Entonces las tenía como muy frescas Viendo las dos espaldas con espaldas No hizo más que resaltar los defectos Y trampas recurrentes del señor Nolan El cine de acción Y el sci-fi Constante sufre por tramas delgadas Y el mínimo esfuerzo El cine de comercial Voy a doler otra vez El cine de acción y sci-fi Constantemente sufre por tramas delgadas Y el mínimo esfuerzo Por sorprender Todavía a las audiencias El modelo Marvel Ha secuestrado al consciente colectivo Y aunque el 80% de ellas me gustan Si nos han entrenado A esperar ciertas estructuras narrativas Tenet es igual de superficial Que cualquier historia de superhombres O de intrigas internacionales Es un espectáculo primordialmente Pero ese afán de manipular Las reglas del tiempo y el espacio Es lo que siempre hará única A la obra de Nolan Y el motivo principal Por el que es o será Recordado en la historia del cine moderna Sus movies aparentan ser sobre una cosa Pero realmente son sobre las posibilidades De montar el cine mismo Así sean sueños dentro de un sueño O dos plots avanzando Retrocediendo en simultáneo Estamos viendo la magia del cine Desenvolverse Tal como nos la prometieron Cuando pagamos la entrada Y eso es verdad Podemos criticar los plots de Nolan Todo lo que queramos Pero sus movies Para mí siempre son Sobre el cine mismo Que sobre cualquier plot Son como lecciones De cómo editar una película Y creo que en esos Tiene éxito Y es una área del cine Que me gusta bastante también La edición O el montaje Esa es la magia del cine El número ocho Tenemos The Assistant De Kitty Green La asistente Esta la vi el 12 de mayo Vamos a leer lo que escribí De The Assistant En algún lugar Entre Bombshell Y Never, Rarely, Sometimes, Always Si acaso es posible compararlas Supongo que en general no Pues entre paréntesis Taclea el tópico De los lugares de trabajo Tóxicos y predadores En particular Vinculados a la industria Del entretenimiento En Bombshell Una cadena de noticias Acá es una productora de cine Desde el punto de vista De la asistente Jane Julia Garner Que ganó el Emmy Por su rol en The Ozark Poco a poco familiarizándose Y navegando A las dinámicas de poder Que pululan La industria Que eligió Para dedicar su vida La diferencia principal Es que la película No posiciona a Jane Como la víctima Per se Sino ella comienza A identificarse Como parte del problema Como una involuntaria Facilitadora Para los horrores Que suceden Entre ejecutivos Y actrices aspirantes Tras puertas cerradas Mi comparación Con la sutileza muda De Never, Rarely, Sometimes, Always Ocurre a partir De los instantes Y momentos Que la directora Kitty Green Decide mostrarnos Pintando un ambiente gris Y desolador Quizá el desenlace Es menos satisfactorio Que el de la película De Elisa Hat Hitman Y que todavía creo Es una rayita superior Pero me parece Que ese es el gran statement Que hace The Assistant En nuestro silencio Ignorancia O compromiso O una combinación De todas ellas Estamos asistiendo A que perduren Ciertas estructuras nocivas Y de abuso En pro Del entretenimiento Que disfrutamos La carretera Al infierno Está pavimentada De buenas intenciones Entonces ese Es mi comentario De The Assistant O la asistente De Kitty Green También una de las grandes sorpresas Del año Vamos al número Siete En siete tenemos Uy No encuentro mi mouse Ok Cajillionaire De Miranda July Cajillionaire Con Evan Rachel Wood Y esto es lo que escribí Esto la vi el 4 de noviembre Y esto es lo que escribí Sobre la movie No anticipaba Cuando le di play A Cajillionaire De Miranda July No No anticipaba Cuando le di play A Cajillionaire Que Miranda July Haría una de mis películas Favoritas del año Desde los primeros minutos Nunca sabes hacia donde vamos Y todo cae En la colección ecléctica De personajes principales Piratas Fáciles de acomodar Junto a la galería De Misfits De Paul Thomas Anderson De Sean Baker Y Harbon y Corín Baker Sean Baker Y Harbon y Corín En especial Me enganché Al sólido performance De Evan Rachel Wood Quien a estas alturas No necesita evidencias De su grandeza Lo lleva haciendo Casi casi Desde los 13 Pun intended Y cuando Gina Rodríguez Se entra a cuadro La movie adquiere Un tono emocional Que tampoco Anticipaba En estos tiempos De distanciamiento Forzado Gracias COVID Una tercera vez Dice Jamás creí Que el simple Contacto de manos Entre dos mujeres Haciendo lo posible Por navegar El confuso mundo Alrededor Me llenaría Los ojos de lágrimas La movie en general Es tan increíble Como difícil De catalogar Entonces Ese es mi Séptimo lugar Cajillionaire Vamos al número 6 Yo creo que el número 6 Es la movie Más reciente Que vi La vi unos cuantos días De esta grabación Y creo que definitivamente Es la más reciente Y sé que tengo un montón De movies Que no alcancé a ver O que no quise ver O que no tuvieron chance De verlas Entonces En los últimos días Que quedan de diciembre Probablemente me voy a arrepentir De una que otra cosa Que vea Pero ni modo Así es como Se dieron las cartas Y como se dieron las cosas Y cada año es lo mismo Siempre ves Lo que ves Y no ves lo que no ves Y tu lista la haces De lo que viste Ahí está mi filosofía Milenaria Pero bueno Número 6 Vista el 9 de diciembre Del director ¿Cómo se llama? Darius Marder Tenemos El sonido del metal The sound of metal Y esto es lo que escribí De esta dicha película Dice Hay dos tipos de personas Usualmente Las que creen Que todos sus sueños Y ambiciones Por el futuro Están cerca O en camino de cumplirse Y otros Que están en el punto De sus vidas Donde ya se rindieron O tienen que ajustarse A los sliders Y curvas Que te arroja la existencia Hay una referencia Al béisbol Riz Ahmed En The sound of metal Interpreta a la perfección A Ruben Stone Un músico baterista Que se encuentra En ese doloroso Periodo de transición Existencial Y nos hace testigos Al resto A veces no conseguirás El mejor tirón de dados En la partida Pero supongo Que todo queda En lo que hagas Con el número rodado Producida por Derek Chan France Y dirigida por Darius Marder Coescritor de The Place Beyond the Pines Punto Es ese tipo de película Punto Daba eso como referencia Producida por Derek Chan France Y coescrita por The Place Beyond the Pines Entonces Es ese tipo de película Un comentario extra Olivia Cooke Tiene un rol pequeño Pero emocional Y sustancioso Entonces Esa fue mi número 6 Ya estamos entrando Al top 5 En número 5 Tenemos Bad Education De Corey Finley La mala educación Y no la de Almodóvar Y esto es lo que escribí De Bad Education Mucha gente se durmió En Corey Finley Con su ópera prima Thoroughbreds Que creo que pueden ver En Netflix O al menos me parece Que no es discutida Lo suficiente Esa película estuvo En mi top 10 En el 2018 En octavo lugar La primera película De Corey Finley Pero sin duda La narrativa operística De Bad Education La convertirá Lo convertirá A él más bien Al director En un nombre cotizado Para futuros reencuentros Voy a leer toda esta parte Otra vez Ya leí un montón Y creo que mis ojos Y todo Así que dispensen Si toda esta parte Está muy choppy Y torpe Vamos a leer otra vez Mucha gente se durmió En Corey Finley Con su ópera prima Thoroughbreds O al menos me parece Que no es discutida Lo suficiente Estuvo en mi top 10 En el 2018 En octavo lugar Pero sin duda La narrativa operística De Bad Education Lo convertirá A él En un nombre cotizado Para futuros recuentos Criminales Ya sean ficticios Como la primera O basada en eventos reales Como esta Al menos es mucho mejor Que los chorizos Pretenciosos De Adam McKay O David O Russell Cuando intentan Desmantelar El pato delictivo Y lo engranado Que está Con las instituciones Americanas Si algo Bad Education Va mucho más emparentada Con The Front Runner De Jason Reitman Una movie Que también me gustó Bastante Del año pasado Y tal vez Ahora las estoy comparando Porque ambas Son magistralmente Ancleadas En performances De Hugh Jackman Me entusiasma Mucho Este nuevo capítulo En la carrera Del actor Post Logan Y otras tarifas Sobrenaturales Y eso es verdad Me interesa ver Una vez que ya Se retiró Finalmente se quitó La sombra De Wolverine Hugh Jackman Me gusta Como estas elecciones Dramáticas Que está haciendo Entonces esa Mereció mi quinto lugar Cuarto lugar Del señor Liguanel Tenemos El hombre invisible Que no escribí tanto Como Según recordaba Pensé que había escrito Quizá algo más intenso Y largo Pero es nomás Un pequeño parrafito Entonces Esta la vi el 29 de febrero Entonces Ahorita les voy a hacer Mi comentario De The Invisible Man Liguanel Hizo la Lifetime Movie Sobre la esposa golpeada Y le inyectó Su dosis habitual De fantasía Y horror extremo Véase Upgrade Su película previa Que también es maravillosa Después de las estilizadas Decisiones cinemáticas Del director Tenemos a Elizabeth Moss Robándose el show Con su intensidad dramática Canalizando a su Bruce Campbell interno Cada que puede Peleando contra sí misma Y extremidades fantasma Porque es verdad En muchas partes Están nomás allá Como peleando consigo misma Y eso es Pues esa actuación Sin duda Una de las experiencias Más intensas En memoria reciente Vista en teatros Otra vez Cuando jugamos en el cine Llena de los trills Explotativos Habituales del género Y que a su vez Es un gran homenaje Al clásico de Universal De 1933 Y la obra de H.G. Wells Que lo comenzó todo Entonces Eso fue Invisible Man Bueno sí Estamos entrando En su top 3 Las tres últimas Movies Ahora sí Yo sé que la primera Va a ser controversial Pero me vale Y los que ya me han seguido Por años Seguramente ya saben Porque no he mencionado Una movie que debe haber Estado en el top Desde hace cuándo Entonces Desde una vez Los voy desilusionando Pero lo siento Así está la cosa Tercer lugar Possessor De Brandon Cronenberg Esta la vi El 7 de noviembre Y a continuación Esto fue lo que escribí De Possessor Brandon Definitivamente Hizo una Cronenberg Movie No queda duda De ello Se dispara directo Al tope De las mejores Del año Como un take Psicotrónico De The Matrix Y Coasting the Shell Quizá un poco Más lo-fi Y despojada Hasta los huesos Pero con ideas Sobre la existencia Y la identidad Igual de grandes Possessor Encuentra también El modo de conciliar Subgéneros Que por lo general No nos topamos juntos Como el despionaje Tecnológico corporativo Y el horror gore grotesco Y el horror gore grotesco Incluso Estoy fascinado Por el núcleo De la premisa misma La posesión Del cuerpo masculino Por una psique Predadora femenina Como si estuviera Queriendo comentar Sobre la transgresión De los géneros Al final Es una película De ciencia ficción Que hace honor A las raíces Del género mismo Nos deja con más Preguntas que respuestas Sobre la naturaleza Humana Y el futuro Inmediato Yo quiero hacer Énfasis en eso De que estoy fascinado Por el núcleo De la premisa misma La posesión Del cuerpo masculino Por una predadora femenina Como si estuviera Queriendo comentar Sobre la transgresión De los géneros Y eso es lo que Mencionaba En el episodio De horror Como dándole la vuelta No usualmente Es un hombre El que posee a una mujer En cualquiera De las acepciones Que les venga en mente Aquí Es una mujer La que está poseyendo Un hombre Lo está violando Desde su psicología Y su psique Entonces lo está poseyendo Como el título Lo sugiere Y eso está muy interesante Creo que eso es para mí Lo más interesante De la movie Independiente De la ciencia ficción Y todo lo demás Como le da la vuelta A ese concepto De la posesión O la violación Eso está suave Y pues ya llegamos A nuestro segundo lugar El número dos Es una movie Que ya mencioné Hace unas cuantas películas De Elisa Hitman Tenemos Never, Rarely, Sometimes, Always O Nunca, Rara Vez A veces o Siempre Una movie Que por cierto Ya está a la venta Perdón Ya está a la venta En iTunes Pensé que nunca La iban a poner Acá en México Pero está a la venta Disponible Entonces la pueden comprar La pueden ver Y yo los invito A que la consigan O si mi texto Los motiva Que la busquen Pues ahorita Se los voy a leer Pero si es una Una gran película Obviamente está En mi segundo lugar Entonces Pues mi segunda movie Favorita del año Obviamente se las estoy Recomendando Esta la vi el 4 de abril Y ese es un poquito Más extenso el texto Aquí sí voy a dar Un trago de agua Un poco más Más grande Ok Quedarse sin aliento Seguido se arroja A la ligera Pero Never, Rarely, Sometimes, Always Lo logra Mientras se convierte En una muestra ejemplar De cine Sobre minutia Sobre minucias Todos los procesos Todos son procesos Desde salir de casa Caminar la calle Pagar un boleto de autobús Subirte al autobús La transferencia O escala Hacia otro autobús Deambular las estaciones Del metro Bancos Bancas Restaurantes Arcades Bares Y podíamos seguirle En ese universo De detalles Hay una situación Mucho más grande Trabajando al fondo Y al frente Autumn Interpretada por Sidney Flanigan Necesita viajar De su pueblo En Pensilvania A la Gran Manzana Para realizarse un aborto Y su única compañera De viaje Es su prima Diagonal amiga Skyler Interpretada por Talia Ryder Sin abandonar Sin abandonar entonces Esa estructura De paso a paso La movie Se convierte En una de protocolos O burocracia clínica De peces fuera del agua Road movie Ocasional Sobre perdidos En Nueva York Gene Rowling Dixit Porque Gene Rowling Tiene una película Llamada Perdidos en Nueva York Filmada en celuloide 16 milímetros Y quizá El elemento Que más impactó De todos El de la incondicional Amistad entre adolescentes Hay una serie De grandiosos ejemplos Recientes Desde Booksmart Hasta Lady Bird Pasando incluso Tangencialmente Si quieren Por retrato De una mujer en llamas Y hasta el show De televisión Euforia Aún citando Todos esos ejemplos El ride or die De Autumn Y Skylar Explorado en la película De Hitman Es incuestionable Y brillante En su quietud Nomás ellas Hangueando un minuto Es más memorable Que otras películas Completas Y es verdad Un minuto Viéndolas a ellas Nomás hanguear Y no hacer nada Es más impresionante Que películas completas Muchos spots En la pieza Lo dejan a uno Conmovido O exhausto Envueltos por la empatía O carencia de ella Nunca Rara vez Entre las mujeres Pero a veces Siempre En las desafortunadas Instituciones Y estructuras del mundo Que les rodean No está sobrevaluado El poder de tenerse Una persona A la otra Y eso concluye Mi review Un poco más extenso De esa película Never, Rarely, Sometimes, Always Pero Se los recomiendo Sin duda Y El poder de tenerse Una persona A la otra Lo podemos explorar En mi número uno Repito O sea Aquí va a ser controversial Me vale Porque está en primer lugar Una Porque es una movie Que vi en cines Y yo me puse Esa regla a mí mismo No Voy a poner en primer lugar Una movie Que no vi en cines Esa es mi primera regla Porque Si pongo en primer lugar Una movie Que no vi en cines Estoy aceptando La derrota Del formato Y admitiendo Que vi movies En video Mucho más impresionantes Que la experiencia De ver en el cine Entonces básicamente Mi uno Tiene que ser a fuerza Una que vi en cines ¿Cuáles eran las competencias? La única competencia directa Que tuve era O Tenet O El Hombre Invisible Y realmente A pesar de que Estos movies Que me gustaron mucho Y como ya se dieron cuenta Están en el top ten No Me gustaron más Que esta movie Que está en primer lugar Entonces Simplemente haciendo Como Por proceso de eliminación Dije Si estas dos movies Que vi en cines No me gustaron más Que esta tercer movie Que me gustó más Inevitablemente Esa tiene que estar En número uno Y entonces Porque repito Me resisto Me rehuso A darle el primer lugar A una película Que haya visto En mi casa O en mi computadora O en mi teléfono Y todo eso Entonces En primer lugar De la directora Cathy Yan Tenemos Aves de presa O la fabulosa Emancipación De una Harley Quinn Porque Y vamos a leer Este Bueno La vi como tres veces En el cine aparte Entonces Ahí está Y esta es una cosa Que escribí Una de estas veces Dice Voy a ser real Aquí Ya me conocen Nunca hago esto Pero legítimamente Me paré en la cola De los boletos Con la intención De ver The Grudge Esta es Una de las Segunda o tercera Vez que le voy a ver Usualmente Siempre yo Cuando voy al cine Ya sé que movie Voy a ver Ya voy preparado Para ver esa movie Ya tengo los horarios Ya tengo todo listo Voy a ver esta película Y esto Voy al cine Bueno En los tiempos previos En el antes de En el tiempo AC Antes de COVID En los before times Dice Nunca hago esto Pero legítimamente Me paré en la cola De los boletos Con la intención De ver The Grudge Pero Birds of Prey Comenzaba A un horario No muy distante Comenzaba A un horario No muy distante Que mi corazón Cantó Y sintió El impulso De tener Quizá Una de las últimas Oportunidades De verla En pantallas Gigantes Y si fue Una de las últimas Porque ya no vimos Más movies después Y ese fue un review Que escribí después Mi primera opinión Es breve Es brevísima Y de hecho Con eso Vamos a cerrar El show Pero voy a leérselas Dice Tal vez estoy siendo Víctima De mi propio Recency bias Pero No me sorprendería Si Birds of Prey Se convierte en mi nueva DC movie favorita Que como saben También Soy DC fanboy Aquí Estoy impresionado Con el mix O la mezcla perfecta De Cathy Yan Y su director de fotografía Matthew Libatic Que también hizo la foto De Mother De Aronofsky Que mencioné hace rato Y de otras miles De movies Estoy impresionado Con el mix perfecto De Cathy Yan Y su DP Matthew Libatic Para combinar Los visuales De Gotham Teóricamente Irreconciliables Desde la oscuridad Callejera de Joker Que es verdad Por momentos parece La fotografía Callejera de Joker Hasta la desfachatez De Carnaval León De Batman and Robin Porque es verdad En otras secuencias En unas secuencias Parece Joker De Todd Phillips Y en otras parece Batman and Robin De Joel Schumacher Y Como dije ahí Aparentemente Irreconciliables Lo lograron Estas dos personas Todas pudieron suceder En este mismo universo Incluso Los hits Más rescatables De la Choppy Subicide Squad Porque en otros momentos También parece Subicide Squad Y Mary Winstead Como Huntress Mi stand quota Para el 2020 Ya está completa Y eso es verdad Mary Elizabeth Winstead Como Huntress Beso del chef Y con ese beso del chef Y con esa cuota Del 2020 Cerramos Esta lista Calles de luz Casas de metal Extrañas construcciones Que Te harán vibrar